Otro proyecto notable es Otros, el de las fotos de espaldas, el de esta exhibición Que es un proyecto continuo, el cual tiene muchas más de las fotos que están expuestas Y espero que tendrá muchas otras Algún día lo cerraré, pero no será pronto La exposición Otros que haya en próximos años o en próximos meses puede ser ligeramente distinta a esta En este momento trabajo también en un proyecto de largo aliento sobre gente de Colombia Del cual se ven algunas fotos en mi sitio web En la cuenta de Twitter y en los videos de apoyo en esta exhibición Videos como este De ahí surge el cambio de intención Es decir, antes organizaba los viajes y aprovechaba para tomar fotos Ahora con este proyecto de Colombia Organizo los viajes pensando en tomar las fotos Y lo demás es secundario O accesorio O accidental En remojo y con muy pocas tomas Algunas ideas y mucha confusión todavía Hay proyectos sobre salud pública Se llama La salud está en todas partes Uno sobre la soledad Otro sobre fiestas de pueblo en Colombia El de salud pública surge de mi profesión y los estudios que hice en Estocolmo En el de las fiestas encuentro una particularidad Y es que muchas de las fiestas o la gran mayoría de las fiestas de pueblo o de ciudades en Colombia Son vinculadas a la religión católica Están asociadas a las fechas del calendario litúrgico Con carnavales Fiestas de santos Advocaciones de la virgen O incluso fiestas del diablo Sí, hay también algunas que son Y algunas muy importantes Que son laicas, que son civiles La feria de Cali, por ejemplo La feria de Manizales El festival de verano en Bogotá La independencia de Cartagena Por ahora pienso enfocarme en fiestas de origen religioso En pueblos pequeños Porque las fiestas grandes Tienen muchos visitantes y muchos fotógrafos Yo quiero enfocarme en las fiestas que pasan en pueblos pequeños O en ciudades más pequeñas Tal vez, por ejemplo En festivales de música que hay en Que son muy famosos, pero que son menos multitudinarios Que son festivales de música andina colombiana Que ocurren en Valle o en el Tolima O en pueblitos La procesión que ocurre acá El primer sábado de cada mes En Monguí, por ejemplo La bendición de los automóviles Que es una tradición de un pueblo cerca a Bogotá Que se llama Bojacá En el que A los carros van Y los sacerdotes Les aplican agua bendita Les asperjan agua bendita Y quiero registrar eso Desde mi punto de vista Con mi ojo de fotógrafo Posiblemente alguien más ya lo haya tomado Yo quiero Tener mi punto de vista Les ao por de. Funjamos Camara Desar Acara Die